Yo digo que el fin de semana ya fue muy intenso con la presencia de la licenciada Silvia Guerra que vino justamente a hacer un análisis de la situación actual en cuanto a la parte sanitaria no solamente de Rivera sino que también de Santana del Libramento y en ese momento con toda la información arriba de la mesa en el ámbito de una reunión del Comité Departamental de Emergencia se llegó a la conclusión de que realmente Rivera está haciendo lo que debe hacer las autoridades hemos llevado adelante distintos tipos de programas como es de público conocimiento continuamos con la desinfección, con el control de temperatura, con el osequio de tapabocas masivamente en todos los barrios de Rivera ya hemos alcanzado a entregar casi 30.000 tapabocas personalmente a cada persona entonces realmente ese trabajo se va a redoblarle fuerza y continuándolo sin lugar a dudas que hoy tenemos 28 casos activos, más de 90 casos activos en Santana del Libramento y eso es una preocupación alarmante, es algo que no solamente nos tiene atentos sino que estamos monitoreando permanentemente y algo que se planteó en esa reunión fue justamente lo que en otra oportunidad se hizo en Rivera que era realizar una gran cantidad de test en formas aleatorias en la ciudad de Rivera y allí la licenciada fue muy clara en su explicación que eso surge de cuando realmente nosotros no tenemos bien identificado el hilo epidemiológico cosa que no es lo que nos sucede en Rivera o sea, desde la Dirección Departamental de Salud, según lo que informó el director doctor Carlos Arríez se tiene controlada la situación, se tiene bien identificado a todos los casos y el hilo epidemiológico en forma estrita eso conllevó a que tengamos casi 200 personas aisladas en su domicilio y muchos de ellos a la espera de lo que va a ser el test de hisopado en estos días y a la espera del resultado de los mismos así que es una semana de mucha incógnita de lo que pueda suceder con respeto a la elevación de estos casos o no pero nosotros estamos en sesión permanente el Comité Departamental de Emergencia y si amerita, no lo vamos a decir nosotros sino que lo van a decir los expertos si ameritan, se avanzará en nuevas medidas que ayuden a mitigar esta pandemia ¿Se está pensando en nuevas medidas? ¿Se puede que trabaja en forma permanente y está reunido en sesión permanente? ¿Se están manejando ya posibles medidas? Justamente ese fue el tema principal de la reunión del pasado día sábado y allí se llegó a la conclusión que se debe continuar con lo que se está haciendo porque es el camino que tenemos que seguir y acá hacemos una apelación a la ciudadanía no solamente de Rivera sino que de la frontera de la Paz, Rivera, Libramento a que bueno, usemos nuestra responsabilidad en libertad utilizando lo que es el tapabocas que es una de las principales herramientas para poder prevenirnos de no ser contagiados no